¡Eaaau! ¡Ay, pudieron ponerle este labio, chicos, que vi! ¡Puedo apreciar la vela! ¡Guru, gru, gru! ¡Mila, va a salir! ¡Puedo mirar, va a salir con mi labio! ¡Mila, mira! ¡Puedo, pongo, pongo! ¡Mila, le di! ¡A más de Lelé! ¡Mila, le di! ¡Mila, le di! ¡Mila, le di! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!